Tendrá aquí casi todo por ahí disperso y vamos a empezar una nueva tarde, que espero sea del agrado de todos y empezamos, empezamos con la veda. La barca, la barca, más y menos. En un año de corbanta, viento en boca todavía, no corta del mar, si no huela un velero delante. La gel pirata que llaman por su labura el temido, en un todo mal conocido, el uno al otro confío. La luna en el mar riega. Como yo te estoy queriendo, si tú me dijeras bien nadarías 7 mares solo para estar contigo. mirar tu cara preciosa y decirte en el oído que no ves como te quiero, que no ves como te miro que tus ansias de querer no se despiertan conmigo dime tú que no es así, que sí que piensas conmigo solo así descansa como saeta que cruza el firmamento desplaza el presente hacia el pasado en extraño momento a momento que transcurre de rado sosegado aimado y oscuro mensajero antes de que venga el día y esos preciosos jardines que perfuman el ambiente cada día esas haidosas palmeras que se mueven como damas con tanta armonía y ese vaivén de turismo ropas de abril y un año menos en el restaurante un poco amor, hermosura, calor y frío con todo sorprendida voy viviendo mientras mi corazón sienta un latido son tantos rosteraños con mis corvas dobladas en la arena el horizonte se va oscuro y se sentaba en su tronco ajado una hermosa mujer y despierta y en su mozón encuentra la respuesta que sincero que sincero eres mi amor que oportunas tus palabras tú esperas tanto de mí que me siento intimidada que no es mi amor pues se valen de palabras para expresar la pasión el amor abraza tanto como el fuego de un volcán y a veces es tan sencilla, humilde, delicado y tierno como la flor de la salva lo importante en la poesía es sentirla antes de decirla yo solamente voy a hacer una que se llama El amo y es de Gabriel Garán yo aprendí en el hogar en que se funda la dicha más perfecta y para hacerla mía quise yo ser como mi padre era y busqué una mujer como mi madre entre las hijas de mi dalga tierra que buena era la esposa y que ceraz mi tierra que alegre era mi casa y que sana mi hacienda y con que solidez estaba unida la traición de la honradez a ella la vida en la alquería giraba en torno de ella pacífica y amable monótona y risueña y como la alegría y el trabajo donde está la virtud se compenetran lavando en el recato cristalino cantaban las mazuelas y cantaban los valles el vaquero y cantaban los mozos en la sierra y el alabador camino de la fuente y el barberillo en la gran acuesta y yo también cantaba que ella y el campo hicieron me poeta la gaita del pastor en la colina lloraba las tonalas y no descansaban jamás hasta el final de ese momento con la sonrisa en los labios con los ojos siempre abiertos con humor y las palabras que sirvan como recuerdo que pena ver amado y no saber si fue cierto de nada sirve el buscarte se formaron con el tiempo el amor de tu mirada el sabor de tantos besos en el contacto sin descrito tibio del tiempo sobre el cuerpo aplausos aplausos y no saber si el amor de tu mirada es suficiente y yo no sabía